Soy Stark dentro, mirando a Becky Lynch y Trish Stratus está en el piso tendida Oh man, no, 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 que tramposa, no, 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 no Y Soy Stark ayudando que Trish Stratus salga fuera de la celda Rock Bottom de Becky Lynch a Soy Stark Y ahora ve, ahora, Dios mío, por señor, ¿y qué es esto? Ni con trampa ha logrado ganar Trish Uno, dos, tres So Becky Lynch logró recuperarse a tiempo, le hizo una movida final a Soy Stark Después Becky Lynch paró a Trish Stratus de la celda, que salió de la celda Y le dio una movida de los aires arriba de la celda, para el piso Y así fue que ganó Trish Stratus Lo para mi va ahí, Cosmisha, que está en el chat ¿Cómo estás, bro? ¿Cómo estás, papá? Señores, se terminó el combate Becky Lynch le ganó El hombre le ganó Becky Lynch lo hizo Lo hizo, lo hizo, lo hizo Ni con trampa Señores, noticias de última hora CM Punk Oigan esto, noticias de última hora Me acabo de llegar, pero Fight for New Select Tony Khan se sentía amenazado por CM Punk Por eso fue que lo despidieron A CM Punk de AEW Tony Khan se sentía amenazado Escuchen ese dato ahí Saludos para toda la gente en el chat ¿Qué opinan, señores? Stish Stratus Acaba de perder hoy contra Becky Lynch Ni con trampa pudieron Ni con trampa Ni con trampa Ni con trampa pudieron Saludos para toda la gente Que están en el chat Conectadas Saludos, saludos Ni con Ni con Ni con Ni con Felicidades para Becky Lynch Ahora sí Soy Stark Ayudando a parar Tres Stratus No, 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 no Toma, toma, toma Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Ahí, ahí Estaba tranquilo Ahora sí Tres Stratus Enojada con Soy Stark Y Tres Stratus Le pegó una cachetada A Soy Stark Oh my gosh No, 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 no Oh my gosh Becky Lynch Preparando a ser un super super Oh no Están discutiendo Soy Stark Y Becky Lynch Están discutiendo No No, 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 no Oh my gosh Están discutiendo Tres Stratus Tres Stratus Tres Stratus Tres Stratus